Oráculo, voy a ayudarte a encontrar al último consejero, pero necesito tu ayuda. Mis poderes están débiles, necesito sustento para remunerlos. Ven por la leche del comedor y tráemela, rápido, no pierdas tiempo. Sigue así. Sigue así. Sigue así. La encontraste muy bien, ahora tráemela. Gracias, Oráculo. Tus poderes de culo fueron la clave para levantarte en el estante. Eso es justo lo que necesitaba. Destruye a Mint Berry Crunch. Mira, ahí está Timmy. ¿Cómo pudiste? ¡Libera a la chica! No, me has quitado todo, Crunch. Ahora voy a tomar todo de ti con esto. ¡Oh, no! No, no, mi Kriptonita. Tiene que ser leche entera. O 2% como mínimo. Es una trampa. Así es. No solo jodí mentalmente a tu amigo. También poseo dos de los guerreros más fuertes de la tierra. A por ello, Secuaces. A él nos llamó Secuaces, jefe. No creo que ya seamos los malos principales. ¡Cállate, Minty! ¡Te voy a destruir! ¡Cúbrete! ¿Qué te parece tu campamento ahora, Crunch? ¿Quién quiere un pequeño chorro? No, gracias. ¡Agua! ¿Sabes? Ver a esos niños tan valientes me hace desear haber ido por más caminos cuando era joven. ¡De cara, en tu lado! ¡Te veo al instante! ¿Por qué está pasando esto? ¡Ya! Lástima que ningún alien quiera joderte la cabeza, Jimmy. Es muy agradable. ¡Ay, Dios! ¡Lamítalo de tu turno! Solo quería compartir mi amor por el aire libre con los niños. Apuesto a que tus padres están muy orgullosos de ti. ¡Wow! ¡Este es un gran problema! ¡Por Dios! ¡Sigan pegándole, chicos! ¡Este es un buen planeta, Crunch! ¡Sería una pena si se desatmosfetizara! ¡Voy a hacerle sentir orgulloso, jefe! ¡Ah, digo, jefes! ¡Mis ubres están muy hinchadas! ¡Ay, no! ¡Ese chico está bien! ¡Tendré que llamar a sus padres! ¡Eso es un buen cliente! ¡Por favor, no me quiero volver la novia de nadie! ¿Cómo puede la menta absorber el daño? ¡No tiene sentido! Bueno, la mayoría no entiende que la menta está entretejida entre el espacio y tiempo. ¡Ya! ¡No te metas con la menta! ¡Me gusta tu forma de hacer caos! ¡Malas noticias, villanos! ¡Ahora sí, y bueno! ¡Ah, qué golpes pacíficos! ¡Soy 90% calcio, espéciles! ¡Espera que cerremos el campamento, así que nos divertiremos! ¡Entre más te tardes, más sobrio vas a estar, Crunch! ¡Conca! ¡Oh, ay! ¡Pronto sabrás el poder de Sarganor! ¡Su manipulación de electrones es ridícula, pero efectiva! ¡Es Meat's Berry Crunch! ¡Pasorraudo está de vuelta! ¡Vas a necesitar puntos! ¡Ningún villano está a salvo de Pasorraudo! ¡Te voy a comer, Crunch! ¡Tras un tazón grande y todo! ¡Ningún tazón detendrá Meat's Berry Crunch! ¡No durarían ni un segundo en el taller de madera! ¡Prepárense para sufrir, tontos! ¡Prepárense para sufrir, tontos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Bueno, ese fui yo! ¡Es difícil estar corriente con todo el mundo sangrando! ¡Ah, solo quiero co- ¡Ah! ¡El maestro que no rotino se fue así increíble! ¡La última niña es simpática, pero toda esa sangre es asquerosa! ¡Agradece que no es tu sangre! ¡Ah! ¡Maldiza tu primitiva tecnología de sierra! ¡Eso es muy peligroso! ¡De acuerdo! ¡Cuál es! ¡Ah! ¡Estoy perdiendo mis fluidos de segundo nivel! ¡Aquí viene el corriente que satisface! ¡Fresco, mentelado! ¡Vayan con la menta, amigos! ¡Nos vemos pronto, héroe espacial! ¿Quieres una sanación? ¡Tengo una sanación! ¡Esta debería funcionar! ¡Dejé tres de los nueve cómics que estaba leyendo para ver eso! ¡Wow! ¡Es muy extraño ser un secuaz! ¡Ah! ¡Solo quiero cortarte un poco! ¡Todos deberían usar gafas de seguridad! ¡Dios mío! ¡Felicidades, superamigos! ¡Tenemos un herido! ¿Quién quiere leche de escremado? ¡Mírame! ¡Tan lento y perezoso! ¡Cuando picas, sabes que funciona! ¡Crees que puedes ganar, Crunch! ¡Pero no seré derrotado tan fácilmente! ¡Que haya leche! ¡Humanos insolentes! ¡Esos monstruos de leche son muy extraños! ¡Ah, sí! ¡No pienso en monstruos regulares! ¡Pero cuando obtuvieron leche de Sárganor! Bueno, ese es un monstruo al cual no querrás estar cerca. ¡Eso es seguro! ¡Eso es seguro! ¡Ahora me ves! ¡Ah, leche! ¡Dame fuerza! ¿Toda esta sangre está variando a Mint Fairy Crunch? ¡Es un ovejcito! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora me ph regular! Toda esta leche me pone sedienta ¿Has oído? No te pares en el... ¡Acábalos, oráculo! ¡Aquí viene la justicia de Mint Peri que los malos anhelan! ¿Necesitas una explosión de energía para demostrarle a los malos quién eres? ¡Shah, blagoon! ¡Venta y vayas para el pequeño héroe, Andy! ¡No sabía que el cereal fuera tan poderoso! ¡Veamos qué tan urgente puede estar contra mi leche! ¡Quédate con tus manos humectadas! ¡Te has seguido desde Rayleon y Top Crunch! ¡Ahora es tiempo de la revancha! ¡A desafiar la física! ¡Te sano en tres segundos o te devuelvo el dinero! ¡Meat Peri Crunch está por acá! ¡Te Generé! ¡Nos vemos en el próximo próximo video! ¡rasab there! Es verdad lo que dicen El desayuno es la comida más importante del día ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez haya terminado con Crunch, siguen ustedes, trícolas. ¡Eso es como cinco dólares en cereal! ¡Puto Crunch, con tus amigos entrometidos! ¡Voy a traerte de vuelta a casa, Sargonor, en cadenas! ¡Nunca, Crunch! ¿Crees que puedes ganar, Crunch? Pero no seré derrotado tan fácilmente. Ya he mentalmente jodido a uno de los héroes más grandes de la Tierra, y ahora voy a usarlo contra mí. Este es tu final, Crunch. ¡No, Crunch! ¡Perdón, chicos! ¡Ese alien es un hijo de puta! ¡Sácame de acá! ¡Por favor! ¡Está bien eso! ¡Lamíntalo de tu turno! ¡Ya vuelvo! ¡Si los bomberos llegan dentro de cinco minutos, creo que todo es muy salvable! ¡Así es como lo hacemos en el planeta Tierra, idiota! ¡Tiene que usar gafas de seguridad, eh! ¡Creo que no me gusta estar en el cerebro del Dr. Timothy! ¡Ve por ellas! ¡Lo que quieras! ¡Perdón, nuevo! ¡Lo mejor es que paguen por las horas extras! ¡Un trabajo es un trabajo! ¡Muere! ¡Hora de morir! ¡Oh, hamburguesa! ¡Oh, no! ¡La mente de Timmy está rompiendo la cuarta pared! ¡Cuidado, no te ves muy bien! ¡Y ahora! ¡Una pesadilla especial! ¡Sólo para ti! ¿No tienen algo mejor que hacer que sustar el campamento? ¡Parece que el alien usó la mente del niño en silla de ruedas para leer tu personaje! ¡Y descubrir cuál es tu kriptonita! ¡Luego proyectó la imagen de esa kriptonita en la leche que produce! ¡Sí, hay muchas cosas extrañas pasando por este camino! ¿Qué tal están las vallas? ¡Clones! ¿Cómo Diabloo derrotaremos a ese tipo? ¡Sigue golpeándolo y déjalo mentolado a mí! ¡A que ni lo vieron venir! ¡A que ni lo vieron! ¡Qué tal está! ¡No! ¡Viva, no! 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 ¡Más trucos de la tierra! ¡Despreciable! ¿Es mi turno? ¡Qué día tan chingón! ¡Oh! ¡Sup! Lástima que tu kryptonita no sea algo inofensivo como los hamsters. Oye, los hamsters pueden hacer algo muy serio cuando los expones a caos. Creo que nada puede curar una cortada así. ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Aquí viene el sabor! ¡Maldito cielo! ¡Acelerado y listo! ¡No más! 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 Debo admitirlo, tu estilo caótico es agradable Bueno, me alegra que pienses así ¿Es mi turno? ¡No siento! ¡Supre! 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 ¡Quizás tendré pesadillas acerca de esta pesadilla! ¡Supre! 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 ¡Oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡No deberías empatar a paso, Raudo! ¡He aquí, tu gran miedo! ¡En forma de leche! ¡Frayendo la manta! ¡Delicia! ¡Oye mi llamado! ¡Hora de moverse! ¡Oh, bueno, caramba! ¡Me gustó ese poder! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a tener pesadillas con los monstruos sacaleche, chicos! ¡Únete al club! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No! ¡No tenemos que vencer la critonita del oráculo! ¡Uf! ¡Buen intento! ¡Pero sigo crujiente! ¡Ni mi menta puede ocultar el olor del nuevo! ¡No! ¡Voy a enterrarlos, villanos! ¡Cruido, pero efectivo! ¡Voy a enterrarlos! ¡Voy a enterrarlos! ¡Transporto! Mis amigos me salvaron. Lástima que no tienes ninguno. ¡Trayendo lo cruyente! ¡Voy a enterrarlos! ¡Voy a enterrarlos! ¡El Dr. Timothy no se ve muy bien, muchachos! ¡Voy a enterrarlos! ¡Voy a enterrarlos! ¡Voy a enterrarlos! ¡Ay, diablos! ¡No! ¡Exacto, zorra! ¡Moriste! ¡Voy a enterrarlos! 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 ¡No! ¡No! Lo hicimos, salvamos al último consejero de nuevo. Esperen, creo que ahora entiendo. Sobreviví porque soy como la última niña al final de la película de terror. La que vive en la primera película, luego muere violentamente en la secuela. Bien, me prepararé para el campamento. Vamos, muchachos, vamos a tostar malvaviscos. ¡Jódete, Jimmy! ¿Cuál es el problema? Ni siquiera agradeció. Oye, ¿por qué ese alguien te odia tanto? No lo sé. Ese Sarganor y sus padres eran de esclavos en las minas de vallas de mi familia hasta que escapó. Un segundo, ¿tu familia era dueña de su familia? Claro, ¿cómo crees que elegimos todas esas vallas de algodón? ¿Vallas de algodón? ¿Entonces él era un esclavo? Sí, y es por eso que nos odian. Por nuestra libertad. Pero con tu ayuda le partí el culo como a un fugitivo. Y ahora está muerto. ¡Ya, Blaku! ¿Entonces él es un maestro de esclavo? ¡Guau! Uno de nuestros queridos personajes tiene una oscura faceta en su pasado que coaliciona con los estándares modernos y añade una complejidad a su... Ahora sí que no quieres ir por ese camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!